Este detalle en Resident Evil 4 es asqueroso. Cuando acabamos con un enemigo con el cuello partido, podemos darnos cuenta que de su cabeza salen pequeños tentáculos. Estos son gracias al parásito de las plagas que está dentro de sus cuerpos. Si queremos observar más, lo único que tenemos que hacer es agarrar una escopeta y cerrar de la existencia a un ganado. Si este se queda sin la mitad de su cuerpo, podremos ver aún más brotes de las plagas que ya están totalmente esparcidas por toda su médula espinal. No olvides dejar esa sub.